Recuerdo que los jueces tienen que actuar de forma independiente, además por sanear nuestro sistema, pero hay que recordar a la audiencia, a lo que tiene el Partido Popular sobre la mesa, es algo que han hecho siempre, que es decir, nombrar la mitad de los vocales un partido, el que gobierna, la otra mitad el que es mayoritario de la oposición, y pone el presidente el que gobierna. Entonces, este ha sido básicamente el resumen de toda la historia entre PSOE y Partido Popular a la hora de nombrar los jueces, y han estado muy cómodos. ¿Qué pasa? Que algunos siempre, cuando van a la oposición, defienden la independencia de la justicia, pero luego, cuando tienen mayoría absoluta y les toca gobernar, y la paso al Partido Popular, no lo aplican, no lo hacen, no cambian esa reforma. Creo que Gallardón, cuando gobernaba Rajoy, defendió también cambiar el modelo, y luego, sin embargo, no lo llevó a cabo. Es decir, tenemos que acabar con ese cinismo de decir unas cosas cuando estamos en la oposición, y hacer la contraria cuando te toca mandar. Y ahora mismo, es verdad que entiendo que el señor Casado esté preocupado por quienes mandan en España, pero no podemos tener una institución tan importante bloqueada. Entonces, habrá que llegar a algún tipo de acuerdo, pero yo apuntaría que ese acuerdo fuera la línea de sanear la justicia y darle una independencia real, que es lo que quieren los jueces. Y, sinceramente, hablando de independencia de la justicia, también que dejen de meter la mano en la Fiscalía General del Estado, que ya, así de paso, lo agradeceríamos todos.